Y un día, estando un 11 de mayo, estando en la planta, me dio un infarto, empecé a sentir entumidecido mis dedos, mis manos, estando en una junta y de repente se me entumió el brazo y cuando ya no sentí el antebrazo, fue un instante así que me sentí un golpe fuerte en el corazón. Y sentí como que no podía respirar, entonces salí rápido, la planta estaba en segundo piso, a tratar de bajar para ir al área de enfermería y antes de llegar a las escaleras, un obrero me alcanzó a detener y si no me hubiera alcanzado yo no estuviera contando esta historia. Me hubiera yo matado de cabeza, Dios bendiga a Evelio Córdoba, ese gran hermano. Y después salí de la ambulancia de la planta y en el trayecto de la planta al hospital hay una vía del tren y en esa vía del tren hay su sede que estaba bloqueada la carretera y no podía pasar. Por más que pitaban y todo, el doctor que iba conmigo era el doctor Alberto Jiménez, conocido doctor aquí en la ciudad, y él me dio respiración cardiopulmonar. Yo tengo fracturado todo el tórax del lado izquierdo. Cuando te dan RCP, cuando te dan RCP, respiración cardiopulmonar es por cuando ya no tienes signos vital. Entonces el doctor me dijo que ahí fue donde yo morí en la ambulancia. Yo solamente recuerdo, hermano, que vi un cielo azul de la cintura para arriba y vi todo hermoso y vi la orientación de buscar el sol y no lo encontraba. Y en ese momento fue cuando yo dije, bueno, ¿en dónde estoy? La pregunta es, ¿puedes pensar? Sí. Ya estaba yo en espíritu. ¿Eres el mismo? Sí. ¿Puedes ver? Sí. ¿Puedes escuchar? Sí. ¿Sentir todo? Sí. Pero en espíritu. Y yo cuando quise mirar hacia dónde estaba y mirar hacia abajo, una mano me detuvo que mirara yo hacia abajo y yo solamente me vi de la cintura para abajo, vi muchas nubes. Y entonces vi una luz que venía y dije, estoy muerto. Ese fue mi pensamiento y en ese momento escuché su voz y me presentó toda mi vida desde que nací hasta ese momento. Toda mi vida de mentiras, toda mi vida de promiscuidad, de todo esto. Y me dijo él, te voy a dar unas, yo le dije, te voy a, digo, señor, dame una segunda oportunidad. Había yo leído todas las religiones del mundo y yo sabía, no había leído la Biblia. Entonces yo le dije, yo te anduve buscando y no te encontré. Y él me dijo, yo no estoy en ningún lugar, yo estoy en tu Biblia. Ahí está, léela. Le dije, señor, te anduve buscando tanto. Dice, te llamé tres veces y no me entendiste. Entonces, por eso te tuve que llamar ahora de esta manera. Y digo, señor, dame una segunda oportunidad. Voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y me dice, dentro de un año vas a dejar de trabajar. Me mostró el infierno y me mostró su gloria. Dice, te toca ahí abajo. Le dije, dame una segunda oportunidad, señor. Yo voy a hacer exactamente lo que tú me digas. Permíteme regresar. Tengo tres hijos pequeños. Que necesito decirle a mi esposa la verdad de todo lo que yo he sido. Necesito decirle a mí cuánto le amo y que no conocía yo de ti. Dame una segunda oportunidad. Clamé a Dios. Perdón. Y cuando clamé me dijo, te voy a dar una segunda oportunidad. Vas a ir. Vas a regresar. Y te vas a humillar delante de todos. Vas a caminar por las calles de tus tepe. Vas a pedir de comer. Y vas a darle de comer a los más necesitados, a los más pequeños. ¿Estás dispuesto a esto? Digo, sí. Y le vas a contar a tu esposa toda la verdad de lo que tú has sido. Y ella te va a perdonar. Le dije, señor. No creo que tenga yo perdón porque he fallado mucho. Me dice, ve, yo te envío. Cuando yo desperté en el hospital, vi a mi esposa a mis pies que estaba llorando. Se asombraron porque no puede ser posible. O sea, no sé cuánto tiempo fue que pasó que estuve allá en la presencia de Dios. Y cuando él me llamó, entonces yo desperté, me fui inmediatamente al otro día a la Ciudad de México. Mi hermano, que es doctor en el Hospital Los Ángeles, Linda Vista, me pusieron unos aparatos y me dieron algo de tomar. Me pusieron a correr y el electrocardiograma. Le comenté lo que había pasado. Y el doctor me dice, no entiendo qué es lo que tú tienes. Dice, ¿por qué? Porque es imposible. ¿Qué te pasó? Dice, ¿por qué? Es imposible lo que tú tienes. Digo, ¿por qué? Dice, porque sí tienes fracturados, doctoras. Sí se ve que te dieron respiración cardiopulmonar. Pero la prueba de esfuerzo que tú tienes, dice, un atleta de alto rendimiento, dice, logra un 92, 94% a correr así en la caminadora. Tú aguantaste 95%. ¿Haces ejercicio? Le digo, no. Le dice, no sé, pero no hay nada en tu electrocardiograma. Solamente yo no entiendo qué fue lo que te pasó. Y me revisó y me revisó, me ocultó. Dice, tienes el corazón de un muchacho de 18 años. Y yo recuerdo que en el sueño el Señor me dijo, hoy cambio todo, toda tu historia. Tu familia ha muerto de infartos, pero tú no vas a morir. Hoy te doy un corazón nuevo. Y a partir de ahí, mi corazón ha estado funcionando. Mi presión arterial de 110, 90, siempre. Regresé, desperté, medité la palabra y senté a mi esposa y hablé con ella. Y le dije la verdad de lo que yo había sido y el encuentro que había yo tenido con Jesús. Ella me dijo, obviamente, era, sí, de por sí ya estaba media fracturada la relación. Pero ella era creyente y ella había orado por esto, que yo tuviera un encuentro con el Señor Jesús. Pero ella lo entendió y lastimé su corazón, pero le dije la verdad. Fue como si una loza se me quitara de mis hombros. Posteriormente, al otro día regresé y cuando escuché que alguien me hablaba en mi recámara. Y de repente lo vi a él parado. Y cuando lo vi parado, yo uso lentes por tantos años. Ahorita no veo nada, si me los quito. Solamente veo cosas borrosas. Y yo siempre los pongo en la parte de atrás de mi recámara. Entonces, cuando yo lo vi, eran como las cuatro de la mañana, más o menos. Yo agarré y lo vi, me limpié mis ojos. Me senté y platiqué con él y le dije, ¿Quién eres? Y él me dijo, yo soy. Entonces, yo agarré y me volteé, me puse los lentes y entonces le dije, ¿Tú eres? Digo, ¿Pero quién eres? Y entonces escuché una voz fuerte, estruendosa, que me dijo, yo soy. Y entonces fue como se me abrieron mis ojos y él fue el que me recordó. Todo esto que les estoy platicando fue el que él me mostró todo lo que había yo vivido con él allá. Y le dije, ¿Qué quieres que yo haga? Y me dice, quiero que me sirvas. Ve donde está tu esposa y pídeme perdón por tus pecados y yo te perdonaré. Entonces yo le digo, Señor, pero le vi sus manos. Le digo, Señor, pero a mí me duele verte así. Me dice, no te preocupes, lo hice por ti. Entonces yo me levanté temprano. Después de tener esa visión, me metía rápidamente a bañar. Quise salir a abrazarlo y ya no lo alcancé. Me metí a bañar, me puse a llorar. Me vestí, me arreglé y de repente mi hijo sale de la recámara y me dice, papá, ¿Dónde vas? Le digo, voy con ustedes. ¿A dónde vas a ir? Le digo, voy con ustedes al templo. Y dice, gloria a Dios, mi papá, el ateo, el que no cree, va a ir, va a ir al templo, va a ir a todo. Y entonces se alegraron todos. Yo no sabía por qué. Sino que cuando llegué a la iglesia, me fui con mi esposa, yo no sabía. Debajo de un palo de mango, por ahí estaba mi pastor, un amado pastor, que sigue siendo mi pastor, el pastor Misael Mondragón y la pastora Vianey, de aquí de Tuxtepec, Oaxaca. Ellos me recibieron y yo me puse hasta atrás. Éramos como 20 personas y de repente dijeron, el Espíritu Santo, en medio de la alabanza, viene por una persona. Entonces yo levanté mis brazos al cielo y le dije, Señor, si lo que yo viví cuando estaba yo en Tu presencia es verdad, y Tú me perdonaste, o yo confieso, Señor, que padezco de lascivia, lujuria y pornografía, Señor. Señor, arranca esto de mi corazón y de mi mente y no quiero volver a tener esto. Y en ese momento pasó algo, que yo caí al piso, fulminado, como si alguien me hubiera tocado. Estaba hasta atrás, no había nadie. Y cuando dijeron, ¿Quién se cayó? Se cayó el que está ahí atrás. Y entonces yo me levanté y dije, no me toque nadie. Nadie me toque. Entonces fue cuando tuve la visión de que Él había entrado con su mano y me había arrancado el corazón. Y yo veía cómo las raíces se querían meter en mi boca. Entonces me pasaron al frente y ahí enfrente volví otra vez a decir con los ojos abiertos, si Tú eres real, si Tú existes y me perdonaste, quiero que lo que hiciste allá atrás lo vuelvas a hacer conmigo. Y ahí, con los ojos abiertos, otra vez volví a caer en el piso, fulminado. Y ahí fue cuando hice la oración de fe y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, usted ahí, en ese poder del Espíritu Santo recibió a Cristo. Y qué testimonio, ¿no? Fuerte. Dios te llamó varias veces y no entendías el llamado. Y así todo el Señor tuvo ese amor, esa misericordia, te trajo de vuelta de la muerte. Y hoy estás aquí. Sí, pero en ese llamado hay un servicio. Entonces Dios te envió a hacer eso que te habló cuando tenías 18 años, a ayudar a las personas. Ese ahora es tu testimonio. Estás ayudando. ¿Cómo se desenvolve ese trabajo? Buenas tardes, Dios les bendiga. Yo soy el Pastor Silvestre. Bienvenidos al Comedor Social de Telegen, Casa de Padre, partiendo las bendiciones de Dios. Acompáñenme un tantito. Este es el Comedor Social en donde damos alimentos gratis a todo el público de lunes a viernes, de nueve de la mañana a tres de la tarde. De nueve a once es solo para los proveedores y de once a tres es para dar alimentos. La farmacia está de este lado y aquí repartimos los alimentos gratis, digo, los medicamentos gratis. Y acá tenemos, y nos donan ropa y nosotros también donamos la ropa para las personas necesitadas. Bueno, acompáñenme y quiero mostrarles lo que es el Ministerio del Comedor Social de Telegen, Casa de Padre. Vengan. Bienvenidos. Tenemos nuestro sistema de seguridad aquí, que desinfectamos, ponemos gel, cubrebocas, todo esto y propagamos la palabra del Señor. Pásenle. Aquí tenemos las mesas en donde atendemos. Nosotros oramos por las naciones, oramos por cada país, por el área 1040, por la persecución, gracias a Dios todos los días. Repartimos pan, alimento totalmente gratis hasta el día de hoy. Este es todo el equipo que me acompaña. Les presento a mi esposa, la pastora Lucero. Les presento a mi hija Melanie, la pequeña. Mi hija Lucero, y hermanos que están aquí, Esteban y Xochitl, que eso es un matrimonio, que están conmigo. Y el discípulo Adán. Queremos decirles y enviarles un cordial saludo desde México para Inglaterra. Esto es lo que hacemos. Tenemos 11 años. Estamos en el centro de la ciudad. Estamos en el centro de la ciudad, aquí en Tostepec. Y les enviamos un cordial saludo. Desde hace cuatro años llevamos abiertos más de 52 semanas al año. No descansamos ni un día. Dando alimentos gratis, predicando el evangelio extremo para todas las personas. Ir a alcanzar a los perdidos, orgadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, madres solteras. Llevamos aproximadamente 78 mil alimentos gratis para todas las personas. Y aquí mismo le bautizamos, aquí mismo le enseñamos la doctrina, le enseñamos la doctrina de Jesucristo. Y esto es lo que hacemos nosotros aquí en Tostepec, Oaxaca. Era muy corto el video para poder mostrarles de todo lo que hacemos. Un saludo para todos los santos. Un saludo para todos los santos.